Amigos, otra fiesta infantil más que termina en tragedia. ¿Y todo por qué? Por esto. Si los papás de la fiesta hubieran sabido lo que les voy a decir en este momento, no hubiera fallecido una persona. ¿Y quién fue? Fue un niño. Lo encontraron con una salchicha literalmente atorada en su tráquea. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tenemos todos que hacer para que estas cosas dejen de suceder? Vengan. Esto que tengo aquí es más o menos el tamaño de la tráquea de un niño. Si ustedes ven la salchicha cuando entra, tapa completamente la tráquea. No hay manera ni de sacarla ni de meterla. Se queda atorada ahí y es muy difícil, aun con una maniobra de Hemlich, sacarla. Ahora, ¿cómo podemos evitar esto? Porque también si lo vemos con una uva pasa exactamente lo mismo. Se queda atorada y no hay manera de que entre aire. Una de las causas de fallecimiento más común en Estados Unidos, en especial de los niños, es a causa de atragantamiento con salchichas y con uvas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es muy fácil. Lo único que hay que hacer es... Las uvas las tenemos que partir en cuatro. ¿Vieron? Me tomó un segundo hacerlo. Esto ya es muy difícil que se atore en la vía aérea de los niños. Es imposible que se atore. Es mucho más complicado. Y las salchichas, por igual, las tenemos que partir a lo largo. A lo largo. ¿Ok? Si queremos ser más cuidadosos, las podemos partir incluso en cuatro. Pero, ¿con qué hagan esto? ¿Con qué hagan esto? Ya estamos evitando que las salchichas se atoren en la vía aérea de los niños, porque entonces ya les dejo un espacio para respirar. Si las personas encargadas de darles de comer a los niños hot dogs en esa reunión hubieran hecho esto, ese niño seguiría con vida. Y muchos otros más. Uvas, salchichas, caramelos, cacahuates, todo lo que tenga el tamaño o la forma de la vía aérea de los niños, se les puede quedar atorado. Por lo tanto, les recomiendo ampliamente que lo corten. No les dejen de dar hot dogs, no les dejen de dar uvas, pero nada más, córtelas. No les cuesta ni un minuto hacerlo y pueden salgar a una vía. Ayúdenme a compartir este mensaje, por favor, y cuídense mucho. Que estén muy, muy bien.